Muy buenas noches, comienza la gran fiesta del Carnaval en Corrientes y por supuesto, el líder Carnaval de San Día está presente viernes 7 de febrero de 2014 la primera de las agrupaciones musicales ya está comenzando el desfile a disfrutar y a vivir como todo este Carnaval 2014, el Carnaval de San Día ¡Bienvenido! 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 ¡A ver cómo sale! ¡Uno! ¡Un, dos! ¡Arriba! 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 La peorera de las agrupaciones musicales, Zamba Show. ¡Te quiero de verdad! ¡Te quiero de verdad! ¡Gabriel! ¿Cómo estamos? ¿Disfrutando primera noche? ¡Pero de 10 de maravilla! ¡Pero de 10 de maravilla! ¡Bienvenido, señor Raúl! ¡Vivo enamorado y loco! ¡Yo sin ti vivo, no he pasado y loco! ¡Si tú no estás aquí! ¡Pero de 10 de maravilla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! Poniendo la mano salida, sin un lado por otro, dale! ¡Codo! ¡Jodo! 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 ¡Fuego! ¡Es un placer moderno! Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. Lo tanto que vivía por ti, para que me fallaras así, yo sufrí. ¡Vamos! Bueno Dani, espectacular comienzo el San Manzón. ¡Así es! ¡Primer día! ¡Expectacular! ¡Felicitaciones por ser mejor potasandarte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!